Muy buenas espectadores y lectores de OK Diario. Hoy os traemos una entrevista imprescindible para todos los ciudadanos de Castilla y León. Tenemos con nosotros al que fuera vicepresidente de esta región, Juan García Gallardo, que actualmente es el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León. Tenemos que hablar de muchos temas de interés para Castilla y León, como es la ley de Concordia, esa famosa ley de Concordia. Ha habido un enfrentamiento entre Vox y el Partido Popular a cuenta de esta ley. Tenemos que hablar de inmigración también, muy importante, la inseguridad que se está viviendo en muchas calles de esta comunidad autónoma. Y bueno, varios temas también que nos va a comentar Juan García Gallardo, que tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Muy bien, pues un placer estar aquí contigo, Rodrigo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo quería comenzar a hablar contigo de la ley de Concordia. La ley de Concordia, bueno, pues que ha sido motivo de ese enfrentamiento entre Vox y el Partido Popular. El Partido Popular, recordemos que ratificó esa propuesta de la ley de Concordia hace meses ya y ahora mismo, pues, parece que ha reculado, ha dado marcha atrás y, bueno, se ha votado en contra, ¿no?, de una proposición que trajo su propio grupo parlamentario, que es que está como votando en contra de su propio partido, ¿no?, de lo que decidió su propio partido, que es algo, pues, es un absurdo, ¿no? Entonces, bueno, coméntanos qué ha ocurrido con esto de la ley de Concordia. Bueno, el Partido Popular tiene una capacidad para la contradicción inagotable. A nosotros, a los periodistas y a sus propios votantes nunca nos deja de sorprender. Pero es así, el Partido Popular fue un partido que fundaron siete ministros de Franco, que luego, a nivel autonómico, en Castilla y León, aprobó un decreto cuya exposición de motivos la podría haber redactado el señor Pablo Iglesias de Podemos y que, para tener un gobierno en coalición con nosotros, que lo que queremos devolver es la neutralidad, la visión histórica y el sentido común, acordó, en marzo de 2022, aprobar una ley de Concordia que superara el relato frentista que nos ha impuesto la izquierda a nivel nacional y muchos pepes a nivel regional, como era el pepe de Juan Vicente Herrera. Entonces, nosotros, con muchísima flexibilidad, con muchísima paciencia, empezamos a negociar esta ley en el año 2022. Es una ley que se ha negociado mucho, que nos ha llevado mucho a la mesa, que nos ha llevado a remangarnos con el Partido Popular, a negociar frase a frase, palabra a palabra, coma a coma, que ha pasado por las manos de muchos dirigentes del Partido Popular. El último de ellos, el consejero de presidencia de la Junta de Castilleón, que fue el último director de los servicios jurídicos. Y ahora, la última noticia que tenemos del Partido Popular es que en la Junta de Portavoces quiso hacer una maniobra jurídica torpe, la verdad, que nos salió adelante, para tratar de evitar que esta ley fuera debatida en el Pleno. No lo consiguieron y entonces han retirado el apoyo ya públicamente y a nivel parlamentario a esta ley. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios, los del Grupo Mixto, Soria Ya, la UPL, el Partido Socialista también, pues oye, y nosotros hemos querido que se debata esta ley, una ley que ha sido acordada por dos grupos parlamentarios después de mucha negociación hace cinco meses y que ahora no entendemos qué parte de la ley no les gusta. No sabemos si es que el señor Mañoco se ha hecho ahora un entusiasta de la Segunda República, no sabemos si el Partido Popular va a pasar de ser ese partido que llevaba la pulserita de la bandera de España, la Rojigualda, a llevar la de la Segunda República. Parece que ahora quieren recordar a Indalecio Prieto o a Largo Caballero como héroes de la democracia en lugar de unos golpistas más, que es lo que en realidad son. Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué el Partido Popular no apoya esta ley de concordia? Es decir, es una ley, recordemos que, bueno, pues que incluye los crímenes también de la Segunda República porque, bueno, pues se cubre desde 1931, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el Partido Popular? ¿Por qué, bueno, pues ha dado marcha atrás contra esta ley de concordia? ¿Qué quiere proteger a la Segunda República, ese periodo histórico? Bueno, es como, no sé, pues como poner víctimas de segunda categoría, ¿no? Y víctimas de primera, ¿no? Y no reconocer también esos fusilamientos, ¿no? Que perpetró la Segunda República. Hasta ahora nosotros teníamos muchas dudas de qué Partido Popular nos esperaba en lo que resta de legislatura, pero parece que el Partido Popular de Castilla y León ya ha resuelto su crisis de identidad. Ha parecido ser un partido programas. Un partido que, mire de reojo, que es lo que está haciendo el Partido Socialista del señor Tudanca para decidir qué camino político quieren andar. Nosotros consideramos esta ley una ley neutral que, como bien dices, pues que respeta a todas las víctimas, no solo las de la muy cruel guerra civil y del franquismo, sino también del periodo que transcurre desde el año 31 hasta el año 36. Porque hay una parte de la historia que ha sido negada a los españoles, que es toda la violencia política, toda la persecución religiosa que se vivió en este país durante esos años. Y nosotros lo que queremos acabar con esta ley es con esa falacia de que había unos señores muy, muy malos y unos señores muy, muy buenos que eran los de la Segunda República. Es decir, que no estábamos en un paraíso democrático y de repente llegaron unos locos y decidieron implantar un régimen dictatorial totalitario, que es lo que dice el decreto de memoria histórica que nos aprobó el Partido Popular en el año 2018 en Castilla y León. Lo que se trataba es de que no hubiera víctimas de primera y víctimas de segunda, preservar la dignidad de todos los que combatieron por una España mejor, fueran del bando que fueran, porque toda la memoria histórica de todos y todos los sentimientos políticos de los ciudadanos son respetables y evitar que eso, que mientras sí que se están atendiendo a las víctimas del franquismo, pues haya unas víctimas olvidadas, que son las del bando republicano y de la persecución religiosa que se cuentan por miles de víctimas durante la Segunda República, en la que, por cierto, el Partido Socialista participó activamente, como nosotros venimos denunciando en todos los parlamentos. Este gesto del Partido Popular va a hacer que rompa definitivamente las relaciones que mantenía Vox con el PP. ¿Va a votar Vox en contra de los presupuestos desde 2025, después de este gesto, después de esta gran ruptura por el tema de la ley de Concordia? ¿Qué decisión vais a tomar en Castilla y León con respecto a los presupuestos? Bueno, la sensación que tenemos nosotros es que el Partido Popular no tiene una voluntad real de registrar un proyecto de presupuestos que tenga vocación de tener apoyo parlamentario, lo que están tratando de buscar es un relato ficticio según el cual Vox y el Partido Socialista en Castilla y León pues están conspirando contra el Partido Popular. Claro, lo que se tiene que plantear el Partido Popular, si de verdad quiere nuestro apoyo, que cada vez parece que demuestra que no lo quiere, es si lo que hacen es recuperar la Agenda 2030 como para las políticas agrícolas y ganaderas, como ha anunciado la nueva consejera, si vuelven a engordar la cuenta de resultados de los sindicatos de izquierdas, UGT y comisiones, si el presidente se abraza todas las semanas a los líderes sindicales, si lo que hacen es mantener la política migratoria del PSOE con su efecto llamada y si lo que quieren es mantener una memoria histórica, sectaria y de izquierdas, pues hombre, entenderán los dirigentes del Partido Popular que nosotros no vamos a regalar nuestros votos, no le vamos a dar un cheque en blanco a este nuevo PSOE azul, a esta nueva gaviota socialista de Génova para que nuestros 200.000 votos sirvan para hacer avanzar a la agenda política de izquierda. Nosotros vamos a defender nuestros principios, los de nuestros votantes y los de muchos votantes del Partido Popular que miran estupefactos esta deriva progre del señor Mañueco. Para que lo entiendan todos los espectadores, ¿serían suficientes los votos de Vox para tumbar los presupuestos del 2025? Bueno, la verdad es que yo mi gran duda es qué objeción va a poner el señor Tudanca a unos presupuestos tan progres como los que anticipa el señor Mañueco. Quizás el Partido Popular es el camino que quiere tomar. Pueden agotar la legislatura prorrogando los presupuestos del año 2024 porque si convocan a finales del año 2025 sería un adelanto técnico y por tanto pueden acabar la legislatura de una manera cómoda desde esa perspectiva porque desde luego nosotros pensamos hacer una oposición contundente contra esta deriva progre del PP pero bueno, quizás puedan recabar los votos del Partido Socialista. Entonces tendrían una gran coalición socialista pues un poco más radical que es el socialismo de Sánchez y un socialismo bien peinado que parece que es el que se está convirtiendo el Partido Popular del señor Mañueco. Bueno, quería hablar contigo del tema migratorio, de las avalanchas de inmigración ilegal. Escuchábamos el otro día en la región de Murcia a José Ángel Antelo que proponía un traslado voluntario de inmigrantes ilegales a Bruselas. Bueno, pues propuso una serie de medidas para evitar ese efecto llamada, para evitar las avalanchas de inmigración ilegal que la verdad es que están llegando a Murcia a cientos y a miles. ¿Qué propone Vox en Castileón para, o sea, concretamente, para evitar ese efecto llamada, para evitar, bueno, desde las competencias autonómicas, que al final estáis más limitados, pero bueno, ¿qué propone Vox con respecto a este tema? Bueno, nosotros partimos con cierta ventaja en esta materia es que nosotros proponemos lo mismo en Cataluña que en Murcia que en Castileón. Sí que es verdad que Castileón no vive la avalancha migratoria que viven las Islas Canarias, Murcia, Andalucía, Cataluña, ahora también las Islas Baleares y que se está viviendo en algunas ciudades del País Vasco y de otras localidades. Pero bueno, ya empiezan a verse episodios de violencia muy localizados en determinadas localidades, en determinados barrios, siempre hay personas más humildes y que menos merecen tener que convivir con este tipo de situaciones y nosotros lo que le proponemos al Partido Popular en primer lugar es oponerse a la política socialista que se ha debatido, por ejemplo, en la última conferencia sectorial en Tenerife. Luego lo que le hemos propuesto es que traten de hacer gestiones para devolver a los supuestos menores extranjeros no acompañados a sus países de origen. Y luego, por supuesto, lo que hay que cesar es la colaboración con las ONGs que contribuyen al éxito de las mafias del tráfico ilegal de personas. Eso lo estamos viendo. Lo que está haciendo hasta ahora la consejera de familia es poner una alfombra roja a las mafias del tráfico ilegal de personas en Castilla y León, facilitándoles su actividad. No solo se trata de hacer un control fronterizo, que por supuesto hay que hacerlo de manera mucho más seria, en los mares, en la valla de Ceuta y Melilla, por supuesto en los aeropuertos. Hay que revisar desde esa perspectiva toda la política migratoria. Se trata de contribuir al fracaso de las mafias, que las mafias dejan de tener una industria tan lucrativa como la que están teniendo hasta ahora. Y eso sí que pasa por las políticas sociales que gestionamos desde las comunidades autónomas, que deberían ir de manera prioritaria a los españoles necesitados, que por desgracia todavía son muchos. Bueno, hace unos meses Vox rompió con el Partido Popular en todos los gobiernos autonómicos, los que erais vicepresidentes, dimitisteis en bloque una reunión aquí en Madrid, en la sede nacional de Vox, donde se decidió esa dimisión en bloque. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo fue esa reunión? ¿Cuál era tu postura en ese momento? Porque sí que es verdad que se habló de que había reticencias, de algunos cargos públicos de Vox, porque bueno, pues al final es normal, ¿no? Porque gestionar, llevabais mucho tiempo gestionando también la vida de muchos ciudadanos y a lo mejor, bueno, pues queríais continuar esa gestión. Entonces, bueno, ¿cómo fue esa ruptura, esa salida de los gobiernos? Bueno, yo entiendo y respeto muchísimo el interés que tienen los medios de comunicación, pero como es natural, las deliberaciones de ese tipo de sesiones, pues son discretas, son secretas. Son secretas, sí. Y bueno, yo estaría infringiendo mi deber de sigilo si yo dijera cuál fue la postura que yo defendía ahí a título particular o que dijo un miembro o que dijo otro. Lo que yo sí que puedo decir es que el señor Feijóez, de que tomó las riendas del Partido Popular, ha hecho todo lo posible por cargarse el gobierno de Castilla y León. Lo hizo primero con las medidas para proteger a las mujeres embarazadas y a favor del derecho a la vida. Lo ha hecho después, cada vez que ha podido, tratando de meterle el ojo con políticas wow, que desautorizando o pidiendo a los líderes regionales de Castilla que desautorizaran algunas de las propuestas. Y lo hemos visto, por último, con la política migratoria, en la que vimos que muchos de los consejeros de otras comunidades autónomas, como la Valenciana o la Murciana, habían expresado, en primer lugar, que iban a la Conferencia Sectoral de Tenerife con la voluntad contraria a apoyar los pactos que se sometían a consideración de esa reunión. Y luego, finalmente, todos los consejeros del Partido Popular hicieron exactamente lo mismo, que es santiguarse ante el señor Pedro Sánchez y decir que adelante con la recepción de menas en nombre de una falsa solidaridad con Canarias. Oiga, es que queda muy bonito hablar de solidaridad con Canarias, pero es que eso fue en julio y luego lo que se ha vivido en Canarias es que llegan cientos de inmigrantes ilegales todos los días a Canarias, a las distintas islas. Y luego los reparten por toda España, no tenemos todavía el problema y el deterioro tan grave de otras sociedades como la francesa, la alemana, la sueca, pero cada vez hay ciudades de las que no están acostumbradas a esto que empiezan a ver más situaciones de las que no tendrían por qué ver. Porque los españoles tienen derecho a tener un país reconocible, un país seguro, un país tranquilo y con su propia identidad y su propia cultura, por supuesto, respetando la diversidad y las opiniones de todo el mundo. Pero lo que se está viendo es otra cosa. Lo que se está viendo es cada vez más pueblos islamizados, que hay padres de niños musulmanes que lo que piden es que se cambien los menús en los colegios. El otro día salía la noticia de que en varios institutos de Salamanca se ha pedido impartir religión islámica. Oiga, esto es España. Nosotros tenemos nuestra cultura. Es un país que tiene una relación especial con la Iglesia Católica. No se le pide a nadie que vaya a misa ni que le comulgue ni nada, pero este es un país que tiene una identidad y no queremos una España islamizada. Nosotros no queremos una Castilla y León de velos y de hijabs. Lo que queremos es una Castilla y León que mantenga sus tradiciones, que mantenga su cultura y que las chicas puedan volver tranquilas a su casa después de tomarse unas cañas con sus amigas. Y vemos que esas situaciones cada vez están más cuestionadas y son más difíciles. Pues Juan García Gallardo, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber estado con nosotros aquí hoy en OK Diario. Muchas gracias. Un placer, Rodrigo. Espero que nos veamos pronto.